Amigos, bienvenidos a Vlogmas día 2. Hoy es 2 de diciembre y no sé si se pueden notar pero me acabo de bañar, acabo de salir de bañarme y pues me voy a peinar un poquito, me voy a poner un poquititititito de maquillaje. Hoy ha sido un día un poco extraño para mí porque he estado batallando con alergia todo el día, siento que tener el ventilador me ayuda a que no se me arrepiente la nariz, pero he estado batallando todo el día con los mocos y las lágrimas, lo que pasa que como todavía seguimos trabajando en el cuarto, hay mucho polvo todavía, estoy trabajando con cemento y pues que más, es parte de mi modo, creo que pues obviamente todo tiene un precio pero pues hay que echarle ganas. Entonces si me ven así, no creen que estuve llorando, que estoy llorando, que estoy triste, no para nada, simplemente que son las alergias que me están fastidiando y me han estado fastidiando todo el día. Pero bueno, ya con eso dicho, voy a empezar a cepillarme el cabello un poquito. Y si de repente me ven volteando para arriba es porque aquí tengo, aquí justo aquí arribita de mí tengo el espejo y es como que donde me estoy viendo. Pero, este, como están, como han estado, como ustedes saben, ya estamos en los vlogmas, vlogs diarios o videos diarios todo el mes de diciembre. En serio que espero lograrlo, realmente quiero hacerlo, es como un reto para mí y pues ya estamos en el día 2. Y no, obviamente no quiero que pase el día sin que yo suba video, así que a veces siento que me complico mucho la vida. Y miren, les voy a mostrar, les voy a poner un poco de esta crema para peinar que dice que es anti-sponge. Pues se supone que es para que no se esponje. Y pues este me voy a poner un poquito. Yo antes no me ponía muchas cosas, o bueno, como que crema para peinar, pero ahorita siento que tengo un montón de esos pelitos chiquitos que cuando me levanto el cabello y no me pongo nada y se me seca, quedo así. Como tipo brujita, ¿no? O sea, como que súper despeinada. Y la verdad que no me gusta. Y esto es porque cuando lactaba a Cristian, o cuando todavía le daba pecho a Cristian, tiré muchísimo cabello, se me caía un montón de cabello. Entonces son todos esos cabellitos que todavía me están creciendo. Y pues ahí van. La verdad que mi cabello crece muy lento. Entonces ya tiene tiempo que siempre como que me peino y tengo tantos cabellitos por acá, pero es por eso. Así que, pues ¿qué más le vamos a hacer? La verdad que yo no me gusta batallar mucho con mi cabello. Simplemente me lo recojo y listo. Porque, no sé, me gusta darles a hacer mucho hongo y papay. Súper rapidísimo. Ustedes que me cuentan, amigos, que me cuentan. Hemos comenzado el mes de diciembre. No sé, cuéntenme. No sé, cuéntenme. No sé, cuéntenme. Algo quiero saber de ustedes también. Como les dije, no todos los días van a hacer vlogs. A veces nada más voy a platicar con ustedes un poquito. Como ahorita. Un poquito de mi día. Y me voy a poner un poquito de lip gloss. Para que no me vea demasiado macrado. Y un poquito de... Les cuento que ayer me estaba depilando la ceja. Bueno, depilando. Porque utilizo como que las navajitas nada más. Y me arañé así. Feo. Vean eso. Vean. De los dos lados. El filito ese estaba súper filoso. Y pues no me di la fuerza. Entonces cuando agarré. Este fue el primero. Cuando agarré y le hice para arriba. Oh, miren eso. Me rayé por completo. Y luego. En vez de tener más cuidado. Ahí voy también del otro lado. Y hago lo mismo. En serio que. Hay que tener muchísimo cuidado. Y más cuando lo hacemos con... Con esas navajitas. Mucho... Bueno, cuando estaba súper joven. Cuando tengo como 14 años. Y me pensaba... Y me empezaba a depilar. Lo usaba con las pinzas. Pero la verdad que siento que toma demasiado tiempo. Y además me causaba mucho dolor. Así que preferí no hacerlo así. Entonces pues... Casi desde siempre he utilizado esas navajitas. Y de hecho casi nunca me había pasado eso. Pero bueno. Como que siempre tenemos nuestra primera vez. Y les quería mostrar el espejito que estoy utilizando. Miren amigos. Es este. Este es el espejo que estoy utilizando. Y que la verdad me gustó muchísimo. Soy muy contenta de haberlo comprado. Y cambia de color las lucecitas. Cuando uno lo presiona de acá. No sé si se lo grabó. Y ahí se apaga. Así es como que con un poquito de luz. Y la verdad que me gusta mucho. Pues sí amigos. La verdad que me sorprende lo mucho que cambiamos con un poquitito de maquillaje. Qué diferente nos vemos. Y pues miren. Así es como estoy ahorita. Como dije me acabo de bañar. Y pues aquí estoy. Cristian ahorita está comiendo. Y pues mis cosas les han dado de comer. Y les quería mostrar un poquito de la vista del día de hoy. Sí está el día de hoy. 2 de diciembre. 2 de diciembre. Pues desayuna tarde. Entonces como que se recorre todo. Entonces él toma su siesta. Y cuando se despierta come. Y aún así el cena. O sea ya en unas horas. Como a las 8 de la noche. El día. Este. Le damos su cena. Pues más o menos. Es como que su rutina de día. Pues sí. Aquí estamos. Quería saludarlos. Quería subir video. No nos quería dejar sin video. Y también les quisiera mostrar. Cómo va el baño. Ya estamos trabajando en el baño. Así que les quiero mostrar. Miren amigos. Esta es como que la puerta del baño. Y lo primero que se van a ver. Es el lavabo. Que es eso que pueden ver. Que hoy. Le hicieron como que el molde de la meseta. Aquí está el lavabo. Y este es como que. Donde tiene el soporte. Entonces va a estar así. Y ya está la luz. El foco. La regadera también ya está por acá. Compramos de este. Que la verdad se nos hizo muy bien. Muy chévere. Porque el agua cae directo así. Se ve muy bonito. Y aquí está la taza. Todo ese polvito que bebemos. Es porque todavía estamos trabajando en el baño. Pero esta es la taza. Y obviamente todavía se ve muy rústico. Porque todavía le falta mucho trabajo. Le falta pintura. Le faltan los azulejos. Por eso esta pared está así. Porque se dejó lista. Para poder pegar directo los azulejos. Y pues ahí vamos poco a poco. Miren desde aquí se logra ver. Bueno pues esta es la entrada del baño. Que es lo que les estaba mostrando. Y pues sí amigos. Eso les quería mostrar el día de hoy. Gracias por ver el video. No se olviden suscribirse al canal. Si no se han suscrito. Dejen sus comentarios. A nosotros nos gusta leerlos. Gracias por ver. Y pues nos vemos mañana. Si Dios lo permite. Aquí estaremos un día más. Adiós.